Hola amigos de Guatemala, en esta oportunidad le mandamos un saludo a la familia Méndez, en especial al grupo COVID Dance. Los felicitamos por tan bonita actitud, sigan transmitiendo esos videos que nos dan energía y nos dan esa alegría que necesitamos, sobre todo en estos momentos que nuestro país está pasando por una situación muy difícil. Un abrazo, sigan. Felicidades, bueno, es especial mandarle un gran saludo a la familia Méndez, al grupo COVID Dance, pues que está poniendo un poco de entusiasmo, alegría en las personas en estos momentos de pandemia. Se les da una felicitación grande desde acá de Italia. Bendiciones a todos en Guatemala. Hola a todos los chicos del grupo COVID Dance. Le mandamos un saludo enorme de aquí, de Roma, de todos, del Colosseo, sobre todo, que está detrás de nosotros. Continuemos así y nos estamos muy felices por la vuestra actividad que estamos haciendo. Hola a todos. Hola. Chao.